Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero contarte un poco más en detalle esto que llevo meses hablando sobre esta nueva era digital y qué cosas hacíamos antes, qué tipo de negocios técnicos montábamos antes del 2024 y cómo hay que montarlos a partir del 2024. Si no tienes un negocio técnico, quédate a escucharlo porque seguramente también te va a afectar. ¿Qué hacíamos en la era predigital? Voy a llamarle. Basábamos nuestros negocios en el cómo y el qué. La mayoría de negocios tecnológicos o basados en tecnología se centraban muchísimo en el cómo y el qué. Y aquí voy a hacer una cita a Simon Sinek, si no le conoces su círculo dorado, sobre el qué, cómo y por qué. Pues voy a usar esa metáfora para explicarte negocios de antes y negocios del futuro. ¿Qué es un negocio centrado en el cómo? Es un negocio centrado en el cómo le saco el máximo rendimiento a mi inteligencia artificial, cómo uso al máximo todas las funcionalidades de WordPress y todos sus plugins, cómo te vendo las automatizaciones más molonas de ManyChat. Estamos centrados en el cómo sin preguntarnos el qué. Es decir, todo el mundo tiene ManyChat, yo también lo tengo que poner, con lo cual me centro en cómo tengo que usarlo. También están los negocios centrados en el qué. ¿Qué te vas a poner? Te tienes que poner en un ActiveCampaign. Sin preguntas. Porque es lo peor. Es esa pregunta que tú haces en un foro, en un chat de tu comunidad, en un WhatsApp de amigas, de qué sistema me recomendáis para vender mis cursos y cada uno te recomienda el suyo. Y así tienes ocho sistemas diferentes y sigues con la misma duda, porque no has preguntado por qué, has preguntado qué me pongo o cómo lo uso al máximo rendimiento. Así que hasta 2024 los negocios centrados en el cómo y el que han funcionado muy bien, porque la explosión tecnológica estaba contenida. Esto es un progreso, no es que el día 1 de enero de 2024 haya explotado todo, pero con la irrupción de la inteligencia artificial y otras tecnologías está empezando a verse que esa filosofía del qué y el cómo no funciona, no da resultados. Tienes que entrar en esta era de preguntarte por qué y cuál. ¿Por qué tengo que ponerme un ActiveCampaign? Si le preguntas a esa persona, mismo foro, pero les preguntáis en vez de qué sistema me pongo, ¿por qué crees que debería ponerme tu sistema? Y cada una te va a dar su justificación, pero su justificación te sirve para entender si encaja con la tuya. Si yo te digo, es que yo tengo un ActiveCampaign porque me encanta la automatización de clic en mi web. Y tú piensas, eso yo no voy a usar en la vida, puedes descartar. El por qué te da contenido y contexto. Y después está el cuánto. ¿Por qué me lo pongo y cuánto espero de retorno? Porque ponemos tecnología para ahorrar tiempo, para generar más dinero. Si yo me pongo un ActiveCampaign, lo que quiero es vender un n% más en mi web marketing. Quiero tasas de lectura, esas también me van a aparecer. Tienes un vídeo sobre las cookies anterior. Pero quiero tasas de clic multiplicadas por dos. Quiero mejor entregabilidad. Tienes que poder medir que esa inversión que has hecho en tecnología realmente te ha dado el beneficio que esperabas. Así que te invito a dejar de preguntar qué y cómo y entrar en la era del por qué y el cuánto. Y verás que tus decisiones tecnológicas son mucho más certeras. Porque en el por qué y en el cuánto desaparece la presión social, el FOMOF. ¿Por qué no te has puesto 25 a inteligencias artificiales? Tú, que no me da la vida. Dejas de comprar PROMS que te llevan a cómo usar mejor y empiezas a plantearte por qué quieres usar inteligencia artificial y dónde tienes un beneficio real que puedes cuantificar y empiezas por ahí. Y dónde es ruido social, mental y mediático para empujarte a hacer algo que no tiene un por qué sonido ni un cuánto medible. Así que este es el cambio de cultura que tenemos que hacer todos los negocios. Los digitales, primero porque ya estamos metidos en esa rueda. Pero todos los negocios del offline también. Si quieres que tu negocio progrese en los próximos años dentro de esta nueva era en la que estamos entrando. Y esta base del cambio del qué, cómo, al por qué y cuánto es la base de lo que yo he bautizado como nueva cultura tecnológica donde empezamos a tomar decisiones de otro modo para tener otro tipo de resultados. Espero que te haya parecido interesante y si tienes cualquier duda puedes dejarla aquí abajo. Si te ha interesado puedes suscribirte al canal para no perderte ninguno de los vídeos sobre cómo ir desplegando en tu negocio y de manera sólida y constante esta nueva cultura tecnológica.